Hagan sus apuestas amigos, se va a ganar esta o no. ¿Es una serafine? No sé qué hace, no sé cómo jugar contra esa cosa. ¿Para serafine support? ¿Me toca contra serafine? ¿What? No. Si sigo teniendo cortes así, o sea de que se traba por mi internet, voy a tener que dejar de jugar luego de esta partida. ¡No me caes la idea! ¡Yup! No puedo creer que no lo vi, Benny. Tengo que fijarme más en el mapa. ¡Se acabó! Si yo me voy, te llevo al infierno contigo. El hambre de serafine se gastó todo nada más para matarme. No sé, de rato se le hubiera dado que sí, pero si alguien más le da que sí, yo también le voy a dar que sí, porque por alguna razón necesito 4 votos para rendirse aquí y no 3. ¡Vamos, Benny! ¡No te puedes! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer que es un 1.5! ¿Eh? ¿What? ¿What? Sigo sin creer eso, o sea, tenían todas las de ganar. Ok, ahora sí, me voy a batir. ¿O no? Yo creo que le pego a Oscar. ¡Oh, no! ¡Poleo que ellos venga a verme! 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 Luego me da risa como hay partidas así, normales, y todo el mundo se supe a Timus. ¡No! ¡Eso no fue mi intención! ¡No lo quería matar! No sé no por qué se vencieron. Sí podíamos, pero pues no tiene caso obligarlos a jugar si no quieren. Se me hace raro que Nautilus no vaya más agresivo, o sea, si agarrar a un gancho, con eso nos mata las dos. ¡Ah! No hemos podido tener una partida completa en todo el stream. O sea, le pensé que casi se iba a meter. ¡Oh, no! ¡Yo sobreviví! ¡Yo sobreviví! ¡Oh, no! Bueno. Había sobrevivido. No en mi guardia, hijo de guardia. ¡No sé muy valiente, Talon! ¿Es neta? ¿Es neta? Bueno, en todo el stream no pudimos tener una partida completa, lo cual es muy bueno. Es muy triste, pero... Es divertido. Es lo que cuenta. This is real, it's all a game We will win, make no mistake You must brush your heart, not what you see Just a crazy fantasy We will win, I guarantee Nothing can be reality